Bueno, el primer carro que yo tuve fue un carro viejo. Era un Megán de esos largos que parecen un pescado. Pero yo estaba muy contento con ese carro, me sentía como muy orgulloso. Y le compré unas llantas, pero señoras llantas. Entonces la gente ya se burlaba de mí. Dije, Ave María, ve esas bellezas de llantas para ese carro tan viejo. Esas son unas llantas con carro. Y bueno, no importa, pero es el carro mío. En ese carro yo me metí a un centro comercial, entonces para parquearlo. Claro, yo miraba así por el retrovisor, dándole así y tan. Y miraba por el otro lado y dele y dele. Cuando me estaba metiendo allá, vea, pasé así a centímetros de otro carro. ¡Oh, my God! ¡Wow! Bueno, el caso es que yo logré meterme allá sin tocar el otro. Cuando me bajé, la señora dueña del otro carro venía bajando con un poco de bolsas así toda creída. Y me miró así como despreciativamente y me va diciendo. La próxima vez tiene que poner mucho cuidado, porque con 10 de esos no se compra uno de estos. Era un Audi. Vea, yo no les voy a decir aquí lo que le dije por dentro a esa señora. Pero me dio mucha rabia. El año pasado iba por una avenida y como había un centro comercial que lo habían adornado para Navidad, entonces muy bien, yo he entretenido viendo todas esas luces y no sé cómo le meto un totazo a un carro por detrás. Yo quedé así paralizado, pegado de esa dirección así. Cuando se va bajando y era otra señora. Dije yo, ahora no falta, sino que este también sea Audi. Me empine un poquito así y parecito un Audi. Yo ahí mismo me acordé de la de la otra vez. Dije, vea, con 10 de estos no se compra uno de esos. Esa señora se dejó venir, entonces yo bajé el vidrio y ella vio que yo estaba muy asustado. Y lo único que agaté de decirle fue, disculpe señora, qué pena. Me preguntó, ¿el carrito está asegurado? Le dije, sí señora, el carrito está asegurado. Entonces ahí mismo me va diciendo, dijo, tranquilo, no ha pasado nada. A todos nos ha pasado eso. A mí me ha pasado como tres veces. Para eso aseguro no los carros, para estar tranquilo. Pero esperemos que venga el tránsito y eso se organiza muy fácil. Y entonces, listo, ya me bajé yo y me puse a chalar con esa señora. Muy formalita. Hablamos de matas, de política. Hablamos de la Navidad que se estaba acercando, de la telenovela que estaba de moda. En esa ya llegó el abogado, organizaron el problema. Intercambiamos teléfonos y resultamos de amigos. Ella para su casa y yo para la mía. Vea, el caso es que cuando me pasó con la segunda señora, yo viendo a esa señora tan formal, tan calmada, tan paciente. Y acordándome de lo que yo había pensado de la otra antiguamente. No te da vergüenza. A mí me dio ojo, es como vergüenza. Yo me puse colorado. Yo sentía que me ardía la cara de vergüenza. Esa señora, con esa actitud pacífica y calmada, me enseñó que las reacciones hay que aprenderlas a controlar. Porque de una reacción buena, viene una respuesta buena. Y de una reacción soberbia, viene un madrazo, así sea en silencio. ¿Cómo la ves? No te da vergüenza. No te da vergüenza. No te da vergüenza.